Son niños. Se supone que deberían de estar jugando en una zona sana. Sin embargo, es todo lo contrario. Lo que es de este lado y al lado de más abajo, donde salen las estes, y cuando ya cae mucha agua, se rebalsan. Y como usted puede ver, esto lleve. Incluso los niños creo que ya están enfermándose. En el pasaje 15, la insalubridad es un hecho. El derrame de aguas negras está provocando graves problemas. Porque a mi familia la tengo con enfermedades de las vías respiratorias. Ahorita, en estos momentos, más tarde voy a salir donde el médico. Porque hay temperatura. Hay infección en la garganta. A raíz de la obstrucción que existe en la tubería, la suciedad ha inundado el pasaje entero. El problema es que los niños se enferman porque las heces y los excrementos, todo pasa encima del pasaje. Y cuando llueve se inunda el pasaje. Las canaletas se tapan. Aquí es un caos total. Las casas se han inundado. Los baños herben de excrementos. En los baños donde uno se baña no se puede bañar. Están totalmente tapados, tapados. La petición es totalmente comprensible y urgente. Pues así se podrán evitar enfermedades más delicadas. Con imágenes de Edwin Linares, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatro Visión.